La reforma a la salud ha sido bastante criticada, de hecho hasta salió una encuesta mal hecha en la que los medios nos quieren vender que el 73% de los colombianos no quieren eliminar las EPS, conclusión errónea, pues en la encuesta no se pregunta si se quiere acabar con ellas, sino como califican los servicios de la salud en general, es decir, nada que ver una cosa con la otra, además según la encuesta, solo el 34% dijo que el servicio le parece excelente, y un 39% dijo que le parecía aceptable, así que los medios sumaron estas dos puntuaciones y salieron a decir que el 79% de los colombianos califican el sistema de salud como bueno, pero no es así, en los comentarios dejaremos un video ampliando los resultados de esta amañada encuesta, la cuestión es que el gobierno quiere eliminar a los intermediarios, es decir a las EPS, que según la oposición es el corazón del sistema de salud, pero de ser el corazón ya el sistema estaría muerto, pues estas entidades adeudan más de 6 billones de pesos, Petro dijo que la reforma a la salud llevará médicos y médicas a cada hogar en el territorio colombiano, para prevenir la enfermedad o curarla antes que sea tarde, su hogar y el del campesino recibirán las visitas rutinarias del equipo de salud familiar para su cuidado, pero la oposición inteligente ya salió con su genialidad, Valentina Lafuri dijo que la reforma a la salud busca reemplazar a todos los médicos colombianos por médicos cubanos, y después nos preguntamos por qué los adultos mayores salen con estas cosas en las marchas, Pero el modelo de salud preventivo de Petro no es un invento, ya se implementó en Bogotá, y estos fueron los resultados según datos de Bogotá.gob, A nivel distrital, hubo una reducción del 22% en embarazos de jóvenes entre los 10 y 14 años, y un 4% menos en embarazos de adolescentes de 15 a 19 años. En cuanto a la mortalidad prenatal, en 2011 se presentaron 530 casos, y durante el gobierno Petro, que inició en 2012, estos casos se redujeron a la mitad, a 246 casos. Además de demostrar que el modelo preventivo es mucho más exitoso que la ley 100, también se conoció que los médicos ganaban casi el doble de lo que ganan en las EPS y hospitales públicos, hablamos de unos 6 millones de pesos para aquel entonces, lo que significa la dignificación y generación de trabajo en el país. De la mortalidad materna de mujeres que mueren en el parto, que es un indicador eficaz de eficacia de los modelos, en Bogotá, que está por debajo del resto del país, obviamente. Pero como todo en Colombia, miren ustedes lo que dijo Petro, ¿recuerdan? 5 mil médicos y médicas y enfermeras, recorriendo casa a casa el territorio de 800 mil todos los días, los echó Peñalosa, y la prensa llamó a esto una nómina paralela, es lo que se necesita para detectar la enfermedad. Ahora, con lo que salió Peñalosa, es que de las 800 mil personas contratadas por el programa Territorios Saludables de Petro en Bogotá, no más de 2 mil, eran profesionales o técnicos con formación en salud, el resto, unos 6 mil, no tenían formación en esta área, y en ocasiones ni bachillerato, eran activistas políticos. Trino, que el presidente le respondió a través de las palabras de Jaime Urrego, con evidencia en mano, quien dijo, Peñalosa, usted falta a la verdad, aquí el resumen del personal de Territorios Saludables a 2015, el 98% son técnicos, profesionales y especialistas de la salud y las ciencias sociales y ambientales, el 2% bachilleres, y entregó la lista en la que se observa que en el programa habían profesionales de la salud y ciencias sociales con especializaciones o maestrías en salud pública, magíster en salud, estadísticos, geógrafos, profesionales en gestión de la información en salud, ingenieros de sistemas, digitadores, médicos, enfermeras, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, profesionales en terapia ocupacional y del lenguaje, en ciencias ambientales, trabajadores sociales, nutricionistas, técnicos en salud pública, auxiliares de enfermería y salud oral, entre otros. La ley 100 coloca la salud como una mercancía y no como un derecho. Y 20 años después, aún con el caso concreto que usted menciona, lamentable, es una demostración. ¿Por qué ese señor murió en una fila? Porque la EPS busca rebajar sus costos para ganar más. Es un problema de mercancía. Un equipo de un médico, y esto es importante, de una enfermera y de unos promotores que visitan las familias, las 800 familias, varias veces al año, que pueden conocer su entorno, cómo viven. Al entrar en la casa descubren incluso la enfermedad que es invisible. Encuentran al discapacitado, encuentran a la señora embarazada, llevan las vacunas. No esperan a que la señora lleve a los niños. En los barrios pobres, el principal obstáculo es que las personas no están tomando el bus porque no les alcanza la plata. Entonces, si llega un médico a la casa con vacunas, estamos resolviendo una serie de problemas. Pequeñas intervenciones. Si hay un enfermo más grave, entonces el equipo debe llevar el enfermo hasta el hospital. Eso lo pagamos con recursos públicos, ese no es un modelo privado. Viene en estos meses desarrollándose. Nuestra intención es que el año entrante existan mil microterritorios, es decir, 800 mil familias. Gracias.